sale a relucir que la Universidad de Puerto Rico no tiene chavos para las acreditaciones. Fue la portada del periódico. Ni eso fue tema. Y me pareció impresionante ver que la Universidad de Puerto Rico no le han dado 7 millones de dólares para poder reacreditarse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? Tú que das clases allí y has sido senador académico, no sé si sigues allí. Sí, voy en el senador académico. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde perdimos el norte como país que la universidad se volvió? No importa, o sea, es irrelevante. Y la universidad que se supone que sea el único centro de desarrollo económico de un país no tiene ninguna importancia. Yo creo que nosotros hemos normalizado la crisis de la Universidad de Puerto Rico al punto de que la gente vive de espaldas al impacto tan negativo que ha tenido que en el año 2016 la Junta de Control Fiscal decidiera reducir el presupuesto de la UPI a la mitad. Yo sé que esto se ha repetido muchas veces y la gente inmediatamente dice ahí viene Pedro de nuevo con eso la reducción. Pero tengamos en cuenta que en estos 18 años de presión económica que nosotros hemos tenido desde el 2006, la Universidad de Puerto Rico ha sido, ¿verdad? Bien que mal, con luces y que sombras, pero con muchas más luces. La institución que ha servido para cambiarle el horizonte a los estudiantes le ofrecía una educación de calidad al mejor precio y permitía que la gente pudiese aspirar a más. Cuando a nosotros se nos redujo el presupuesto a la mitad, yo me quedé sorprendido de que la reacción de la clase política y honestamente de la ciudadanía en general no fuera más activista, no fuera más vociferante. Porque esencialmente lo que ha ocurrido es que nosotros hemos visto a la universidad reducirse literalmente a la mitad. El recorte ha sido en cinco años, ahora seis. Y evidentemente lo que ustedes ven de la Universidad de Puerto Rico en este momento es el trabajo y el deseo real de los empleados, docentes y no docentes, por mantener la universidad abierta. Pero la universidad en este momento es un simulacro. Es un simulacro porque nosotros estamos de manos y pies atados porque la Junta de Control Fiscal, que no es una agencia de educación ni es una agencia que tenga ese peritaje, ha decidido que la universidad se tiene que reducir al tamaño que a ellos les dé la gana para servir a los públicos que a ellos les dé la gana, de la manera que a ellos les dé la gana. Entonces asistimos a un chantaje donde esencialmente la Junta de Control Fiscal en vista de que la administración universitaria no ha podido o ha querido o ambas hacer los cambios que son necesarios. Básicamente lo que ha hecho es pararse en el tubito de oxígeno y ahora que la universidad está cianótica, estamos violeta, que no tenemos dinero para pagar la acreditación, pues nos recuerdan que tenemos una serie de hitos o benchmarks que cumplir que no responden a una reflexión de la universidad. Yo siempre he dicho en este programa que yo no le echo la culpa exclusivamente a la Junta de Control Fiscal, se la ha hecho también, nos la ha hecho a nosotros los que de alguna manera somos administradores de la universidad porque hace 10 años exactamente, 10 años, hace 10 años había más puertorriqueños en la isla, se hizo un modelo de cuáles eran las opciones para que la universidad se reinventara y para que nos transformáramos de cara al hecho de que somos una isla con menos estudiantes, ¿verdad? Nosotros hemos mantenido esta premisa de que la universidad tiene que mantenerse igual a pesar de que tenemos menos estudiantes porque tenemos menos población y las proyecciones a futuro esencialmente nos dicen que ese número va a seguir bajando. Entonces, los universitarios asumon una responsabilidad porque no voy a echar la culpa a otros, hemos sido tremendamente tímidos de asumir que tenemos que transformarnos en la Junta de Control Fiscal viendo que al país ya no le importa, básicamente nos da en la caja, ah, necesitan los nueve millones, chévere, haz los cambios que yo te pedí, yo te los doy. O sea, esto es un chantaje a plena luz del día. Y una pregunta, y estas personas que son personas con doctorados, con profesiones, o sea, no les da con, pues mira, pues yo me voy o mira, pues yo no voy a presidir la universidad y que lo haga otro, pues es que yo no veo como que self-worth, como que yo tengo un valor y yo como self-worth tengo autoestima y si yo no puedo conseguir cosas, la cosa más básica como reacreditar la institución o lograr hacer unos ajustes, yo voy a dejar que la institución colapse bajo mi supervisión. Lo que pasa es que yo creo que para la universidad, para algunos universitarios todavía su presidencia representaba un puesto de prestigio y no, ¿verdad? Cuando estuvo el presidente anterior Jorge Jejado que era un ingeniero industrial que venía de haber tenido puestos de alta gerencia en universidades en Estados Unidos, en Reiselier, en UMass Boston, cuando él llegó, él fue una de las personas más pusilánimes frente a la Junta de Control Fiscal y yo pensaba que él podía ser un interlocutor con la Junta respecto a lo que significaba lo que está pasando. Nuestro presidente actual es historiador como yo, no ha tenido puestos de alta gerencia en ningún otro sitio, pero fue elevado a la presidencia de la universidad con el concurso de nosotros los universitarios, pero su estilo gerencial ha sido un estilo tremendamente diferente con la Junta, o sea, yo todo el tiempo escucho que el problema es la Junta, by the way, además de Luma, si hiciéramos un censo la Junta es el problema, pero es que aquí tú puedes tener una Junta totalmente intransigente, pero si tú eres un líder, a ti te toca generar el capital de alguna manera para hacer que esa relación haga, produzca algo, o sea, tú decías ahorita el poder, power begets power, ¿no? En la política el poder tú lo tienes que crear, o sea, no viene una cuentita de banco que dice, eres presidente y ahora tienes, tú sabes, tantas vidas, tantos cups de energía, como diría alguien que yo conozco, entonces para hacer eso hace falta mucha valentía porque esencialmente lo que nosotros nos estamos jugando es la existencia misma de la universidad pública, yo no lo puedo exagerar, hoy, 19 de octubre de 2024, Pedro Reina Pérez no tiene ninguna duda de que la universidad de Puerto Rico colapsa porque simple y sencillamente no podemos, la cuestión no es si colapsa, es cuándo, yo no quiero que eso suceda, yo voy a trabajar todos los días y me enfrento a unos jóvenes y a unas jóvenes que son el futuro de este país que están llenos de energía pero si hoy reciben instrucción en la universidad es porque algún empleado de mantenimiento se queda un poco más para limpiar los zafacones y porque los profesores, la secretaria, los consejeros les dan sus teléfonos para que los llamen las 24 horas tratando de mantener esos estudiantes servidos porque no tenemos empleados entonces tenemos que pasar la acreditación pero uno de los problemas que tenemos es que no tenemos un centavo más para contratar nos siguen exprimiendo para todo el que se retira no se llena la plaza pues mire si usted llama una oficina de la universidad no le contestan es que no hay secretaria y no se puede contratar por lo tanto a menos que la próxima administración decida de alguna manera enfrentarse a muerte con la junta de control fiscal porque yo lo digo aquí la junta de control fiscal mucha gente la entiende como necesaria para enderezar las finanzas del país pero la junta de control fiscal es responsable de muchas muertes en este país por la privación de servicios por la insistencia en una política neoliberal para llevar a cabo el gobierno por insistir en la austeridad a pesar de que en este momento si tú quieres romper este impasse lo que tienes que hacer es invertir en la universidad pero se ha vuelto un tema de obediencia la junta de control fiscal va a romperle las rodillas a la universidad la universidad va a caer de bruces algunas personas lo celebrarán no seremos competencia para muchas universidades privadas pero ese día va a ser la bancarrota moral de este país porque sigue siendo la inversión que hicieron tus abuelos mis abuelos nuestros padres y que hemos hecho nosotros los que hemos trabajado allí todos los días así que desgraciadamente a los líderes que tenemos en la universidad les toca responder pero si nos basamos en su récord les importa más su prestigio y su título y el retrato que van a colgar en una pared en vez de que lo recuerden porque verdaderamente dejaron el cuero por defender la institución que presidieron de la universidad y el retrato de la universidad y el retrato